Hola, en este video vamos a construir la estructura básica de una página web. Para hacer esta práctica necesitamos un editor de texto plano, como el blog de notas, o en este caso yo voy a utilizar BI de Linux. También vamos a necesitar un explorador web, como Chrome o Firefox. Lo primero que vamos a hacer es construir una carpeta en la que vamos a guardar nuestro documento. Y le vamos a poner ejercicios. Esta carpeta la podemos crear en el escritorio de nuestra computadora. Y dentro de ella guardamos nuestro archivo. Abrimos nuestro editor de texto y al archivo le vamos a poner index.html HTML trabaja con etiquetas. La primera etiqueta que vamos a utilizar es, como su nombre lo dice, HTML. Utilizamos una para abrir y otra para cerrar. Para indicar que es la etiqueta final, ponemos una diagonal. Este par de etiquetas van a englobar todo el contenido de la página web. Después tenemos la etiqueta HEAD. También utilizamos una para cerrar. y entre estas etiquetas podemos especificar el título de la página, algunas palabras clave de búsqueda o si hay alguna hoja de estilo. La siguiente etiqueta es BADY. Entre este par de etiquetas vamos a especificar todo lo que queremos que aparezca dentro del explorador. Y para probarla vamos a escribir nuestra ya tan utilizada frase Hola mundo. Guardamos nuestro archivo Lo buscamos en nuestra carpeta Aquí está Y podemos abrirlo dando clic derecho seleccionando abrir con nuestro navegador Wear, Firefox o con otro que queramos abrirle pero en este caso lo voy a abrir con Google Chrome Y aquí está nuestra frase Hola mundo en nuestro explorador Yay! ¡Gracias! jejez es Gracias.